Hay que tener cabeza para mantener la empresa Yo siempre he sido cabrón, supe mover bien las piezas Ya que andamos al millón, la conciencia no me pesa Pues nada me regalaron Y aquí estamos al pendiente, por si hay un inconveniente He escuchado esos mitotes, pero no son contendientes Se me ha asegurado que, para hablar si son valientes En corto les hallo helado Hay que estar bien consciente que hay peligro en el ambiente En cualquier momento te atrasan, ya son trans a un valiente Por eso cuido lo mío, un pelotón va conmigo Ando en el negocio que deja los dolaritos Ahorita andamos bateando y no ocupo andar argumentando El negocio nos mira, saben bien quién está al mando No digo mucho de lo mío, pero ya se lo imaginan Por abajito del agua controlando las esquinas En bocas cerradas no entran moscas Oportunidades fueron pocas Supe bien aprovecharlo y ahora sé Hay que tener muchos huevos pa' crecer Hay que tener cabeza para mantener la empresa Yo siempre he sido cabrón Supe mover bien las piezas y aquí andamos al millón La conciencia no me pesa pues nada me regalaron Y aquí estamos al pendiente por si hay un inconveniente Ya he escuchado esos nicotes pero no son contendientes Se me ha asegurado que para hablar si son valientes En corto les hay helado Y al puro chingazo mi compa Kila Del desierto viejones puro KL Y puros corridos reales oiga